Se abren los cielos, desciende el Santo Espíritu Resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre Este es mi Hijo amado, en quien pongo todo mi amor Se abren los cielos, desciende el Santo Espíritu Resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre Este es mi Hijo amado, en quien pongo todo mi amor A la orilla del Jordán, descalza el alma y los pies Bajan buscando pureza, doce tribus de Israel Resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre Este es mi Hijo amado, en quien pongo todo mi amor Piensan que a la puerta está el Mesías, el Señor Y que para recibirle es necesaria gran limpieza Se abren los cielos, desciende el Santo Espíritu Resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre Este es mi Hijo amado, en quien pongo todo mi amor Bajan hombres y mujeres, pobres y ricos también Y Juan sobre todos ellos, derrama el agua y la fe Se abren los cielos, desciende el Santo Espíritu Resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre Este es mi Hijo amado, en quien pongo todo mi amor Más porque se ha de lavar a la pureza, porque Porque el bautismo ya empieza y ha comenzado por Él Se abren los cielos, desciende el Santo Espíritu Resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre Este es mi Hijo amado, en quien pongo todo mi amor Se abren los cielos, desciende el Santo Espíritu Se abren los cielos, desciende el Santo Espíritu Resuena la voz poderosa de Dios, nuestro Padre Este es mi Hijo amado, en quien pongo todo mi amor Todo mi amor